Y en otras noticias, dos muertes violentas en menos de 24 horas se registraron en zona rural de El Zulia y en el barrio Cuneros Niño. Un ganadero al parecer por hurto y un habitante de calle por temas de microtráfico. Son las víctimas que sigue dejando la ola violenta en esta región del país. El primer caso ocurrió en la vereda Pedregales del municipio de El Zulia, donde dos sujetos armados irrumpieron por la parte trasera de la vivienda del ganadero Carlos Arturo Calderón, que departía con su esposa. Al percatarse de la presencia de quienes al parecer iban a hurtar, se defendió, pero infortunadamente recibió dos impactos de bala que acabaron con su vida. La víctima era padre de un patrullero de la policía en Cúcuta. Fallece el padre de un policial en jurisdicción de Pedregal. En momentos en que le estaban hurtando, le opone resistencia y lastimosamente, infortunadamente le arrebatan la vida allí a este ciudadano, insisto, padre de un señor patrullero. El otro caso se registró en el barrio Cuberos Niño, donde una mujer de aproximadamente 34 años fue asesinada de varios impactos de bala. La víctima, según la policía, era consumidora de drogas desde hacía 15 años, adquiriendo sustancias como la heroína en expendios ubicados en la curva Pelelojo. ¡Gracias! ¡Gracias!